¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bautismos o casamiento? ¡Bautismos! Esto es amor pleno. Estamos acá con el diácono Jorge Vargas y su esposa. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Yo siempre quise preguntarle, ¿cuánto mide usted? Dos metros. ¿De alto o de ancho? No, de alto. Después en lo de ancho no importa. Dos metros. ¿Jugó al básquetbol una vez o no? Sí. ¿Dónde? En el seleccionado del Colegio San Francisco de Sales de Maturana. Tenemos un juego para hacerle su nombre que no le pregunto. Luisa y Jorge. A ver, ¿cuántos se conocen? ¿Qué es lo que prefiere Jorge? ¿Playa o campo? Campo. ¿Es así, Jorge? Correcto. Bien. Uno de dos, pronto. Como hombre cristiano, como hombre de la iglesia. ¿A quién prefiere? ¿A San Pedro o a San Pablo? San Pablo. ¿San Pablo es correcto? Correcto. Dos de dos, perfecto. Este matrimonio está para casarse de vuelta. Sí. Estamos acá con otra pareja, un matrimonio de muchos años. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefiere? Tava. Tava. Prefiere. ¿El verano o el invierno? Me parece que prefiere el verano. Muy bien. A veces falté agua, igual. ¿Cuál de los cuatro evangelistas es el preferido? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan. Decí que sí. Muy bien. ¿Cuál es en realidad, Tava? No, creo que Juan. Ah, ¿viste? El de la... El de Sarograso. Me encantó. Ya estamos grabando, te lo quiero decir, Toledo. Estamos haciendo un juego a ver cuánto conocen las esposas a sus maridos, a los diáconos permanentes. Entonces, yo te quiero preguntar cuánto sabés de Mauricio. Te voy a dar dos opciones. Acabamos de almorzar. Te voy a preguntar, ¿dulce o salado? ¿Qué es lo que prefiere él? Dulce. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. Una de dos, pronto. Y ahora, como hombre de iglesia, como cristiano, rezar en el templo o rezar en medio de la naturaleza. Ni. Las dos cosas. Las dos cosas puede ser también una respuesta correcta. Es correcto. Dos de dos. Entonces, este matrimonio se conoce perfectamente bien. Muchas gracias. Llegó el momento de ponerlos a prueba. Santa María, dale. Santa María. Queremos saber cuántos se conocen ustedes. Por eso, yo te voy a dar dos opciones de actividades puntuales que son las que prefiere tu marido. Te vivimos conociendo igual. ¿Cuántos años de casado? 39. 39, bien. ¿Qué es lo que prefiere Lorenzo? ¿Ir al cine? ¿Ir al cine o plataformas? Lo que pasa es que en el cine se duerme. Es verdad. Es verdad, dice lo de Claude. Es verdad, sí. Plataformas. ¿Es correcto entonces? Es correcto, sí. Y después, tengo otra pregunta para hacerte, como él es un hombre de iglesia, un hombre de fe, diácono permanente. ¿Qué prefiere? ¿Adviento o cuaresma? Las dos son violetas. Que está de violeta, además. Y eso que no estamos ni en Adviento ni en cuaresma. No, viste. Le gusta el violeta. No, pero sos hincha de Defensor, por ejemplo. No, soy hincha nacional. Bien, ahí. Pero te voy a decir una novedad. No sabés lo que fue la humilidad de la ordenación. Un poquito. Te voy a decir, mi hermana tiene un hijo que se llama Diego Polenta, que es el capitán de Nacional y mi ahijado. ¿Tiene tu ahijado? Bueno, en cualquier momento podemos conseguir una camiseta, autografía. Esto es difícil. Me regaló una a mí de casualidad. Lorenzando. Es que las dos son importantes. Las dos trabajan mucho. Lo único que una tiene es la esperanza de la Navidad y el fin de año, que son lindas fiestas para comer. Y la otra tiene la Pascua, que es muy comunitaria. Así que, la Navidad. La Navidad. Así que, adviento. Viento. ¿Es correcto, Lorenzo? No, no es correcto. ¿Qué va a ser correcto? 50% se conocen. 50%, exacto. Sí, mitad y mitad. Está y mitad. Y así vivimos este encuentro de diáconos permanentes y sus esposas en el Seminario Cristo Rey. Gracias por acompañarnos siempre. Y no se olviden que si les gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo ¡Hagan Lío! Gracias.